El más complicado de todos nos deja muy solos y bueno, ellos han podido finalmente acercarse. El presidente tenía el duelo un poco hecho en el sentido de que estaba muy grave, pero bueno, distinto es cuando sucede. Cuando te toca y lo tenés que digerir. Y de hecho, bueno, el presidente contó cuando en una de sus últimas charlas... Para el cumpleaños. Exactamente, para el cumpleaños de 60, su padre le pidió que le diera alguna pastillita para terminar con esa agonía, con ese sufrimiento, con ese dolor. Porque había sido tan independiente, tan poderoso, tan que todo lo podía, de golpe depender de todos. Mariana, el 4 de febrero, como siguiendo la línea de Marina, ya estaba deteriorado, pero el 4 de febrero hay una caída, una fractura de cadera y ya la debacle final que terminó. Bueno, nuestras condolencias para el presidente y su familia en este momento difícil. Estábamos viendo también, acá lo tengo en pantalla, el tuit de la expresidenta. Digo acá, no hubo grietas, gracias a Dios, al presidente Mauricio Macri y su familia, mis condolencias por el fallecimiento de su padre. Es un tema este, porque había expectativamente sobre qué iba a ser Cristina. Todos recordamos, por ejemplo, cuando murió Néstor Kirchner, que todo, incluso Macri se solidarizó, mandó su afecto. Pero había dudas sobre qué iba a ser Cristina. Es que en realidad es el primer gesto de respeto institucional, del expresidente público después que salía del poder. Es la primera vez. No le he visto otro. Estuvo en la inauguración del Congreso los otros días, no. O sea, nunca, como Tato dice, es inesperado. Por eso, por eso llama la atención. Sí, a mí me sorprendió. Pero creo que es la primera vez que le manda directamente algo en forma pública. Porque lo debe haber admirado a Franco, Cristina, también. Puede ser, porque además... A Franco Macri. Pero Franco tenía relaciones. Franco Macri era kirchnerista. Claro. Impresionante, ¿no? Sí, era otra relación. El próximo presidente será de la cámpora. Y de hecho, el mensaje de agradecimiento de los mensajes que pone el presidente de la Nación en su cuenta oficial, lo pone, algunos leyeron con suspicacia, minutos después del mensaje de la expresidente Cristina Fernández. Algunos leyeron que coincidencia minutos después llega el mensaje de agradecimiento, que hubiera llegado de todas maneras, pero cuando llegó el de la expresidente, enseguida fue el tuit agradeciendo las condolencias de los argentinos y de personalidades del mundo. Ahora, a los que hemos llegado a la Argentina, que tenemos que sorprendernos por un mensaje de...